Cuido la madre tierra porque siembro y cultivo mi propio alimento, gracias a que uso materia orgánica de mi propia casa y el agua de la lluvia. A lo largo de 12 años he venido participando en actividades en municipios relacionadas a la recolección de residuos sólidos en cuencas hídricas y sembratones. Adicional de participar en los diferentes espacios ambientales de orden municipal y apartamental. Por ejemplo, algo que siempre hago es disminuir el uso de bolsas plásticas. He venido realizando con jóvenes el tema de sembratones, separación de residuos sólidos y también la preservación y la conservación de fuentes hídricas. Me uno al reto numeral Somos de la Tierra, evitarnos las quemas, evitarnos botar basura, en los ríos, en los caños, en todo. Creo que la acción más grande que puedo estar haciendo por la naturaleza es desde mi entorno y desde mi proyecto productivo, realizando el esparcimiento de la ideología de la agricultura desde también mi carrera, hablando sobre procesos agrícolas beneficiosos para el ambiente de una agricultura regenerativa. Por eso, yo te invito para que también te unas al reto y le des hashtag Somos de la Tierra. ¿Y tú qué estás esperando?